Regresa la historia Vuelve el festival indoor más importante del país Vuelve La Falda Rock Sábado 17 de noviembre Amfiteatro La Falda Anticipadas con todas las tarjetas Por sistema xlabasto.com.ar Eden, Octubre y Locuras Sábado 17 de noviembre Amfiteatro La Falda El mundo gira sin compasión Vuelve La Falda Rock La Falda Rock